saludos y bendiciones para todos charles chaplin ese hombre que nos hizo reír tantas veces sin decir ni una palabra ya retirado estaba con sus amigos le dieron a ver chaplin cuéntanos uno de tus mejores anécdotas o chistes bueno se los contó y la gente empezó a reír si el rey se rey se bueno está que ya después le dieron cuenta nosotros y les contó el mismo y la gente se reía pero menos pues después le preguntó le dijeron que les contar a otro y él les contó el mismo y la gente ya dejaba de reírse y les volvió a contar el chiste una vez más y él le dijo qué pasa que ya no se ríen y él le dijo porque vamos a reírnos y ya no sabemos el chiste y él dijo allí quería llegar que contrariedad de la vida que somos exigentes para ser felices queremos innovar innovar queremos un lamborghini queremos una moto un carro para ser felices pero para estar triste no necesitamos nada al contrario traemos a nuestra mente el pasado una y otra vez una y otra vez y nos sigue haciendo daño y nos hace daño y nos hace daño no como la alegría verdad que nos hace bien pero así somos los seres humanos traemos el pasado el presente para hacer los daños y somos más exigentes para ser felices recuerda que tu pasado ya jesús lo llevó a la cruz del calvario chau